Gracias por ver el video. Gracias. 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 Al posidad pasado aления en unos minutos que finalizaremos en el aeropuerto de Geretzt. Si son tan amables, por favor comprueben que la presiona de su ventanilla está abierta para el aterrizaje. Su equipaje está bien colocado, el ruwe scuado está siendo en posición vertical, su mesa ha plegado y su cinturón de seguridad está abrochado. A partir de este momento los dispositivos electrónicos no GRAMS deberán estar apagados y guardados. Les recordamos que en caso de evacuación del avión deben dejar su equipaje a bordo y que es conveniente que revisen las casetas de seguridad que tienen en el bolsillo delantero. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video